Bueno mis amigos, continuamos con el programa. Como les decía a un principio, ya tenemos en el set, bueno, pero todavía no la presento, a la señora Janet Vázquez, viuda de Tomanguillo. Y con ella vamos a hablar un poquito sobre el duro enfrentarse a situaciones difíciles como esta, el de perder prácticamente el pilar de una familia, ¿no? Pero ahí está ella, para sobreponerse y saber luchar, y demostrarnos que las mujeres tienen coraje, tienen fuerza y tienen valor, y eso es admirable. Pues a nombre de ellas estamos saludando a las madres hoy en su día. Te presentamos a la señora Janet Vázquez, y bueno, bienvenida al programa Janet, gustoso de tenerte aquí en nuestro set, con muchas ganas, en verdad, contento de tenerte acá. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es la madre que acostumbrada a vivir con tu pareja? Yo he conocido a Juan, un personaje simpático, admirable, que no le faltaba esa chispa, pero al mismo tiempo también había trabajo, había que trabajar, y tú has estado ahí, con él. Y ahora, al verte en una empresa tan importante, cual es Esperaje Moyobamba, que la cual a mí me satisface mucho, de ver que sigue adelante, no ha desmayado, no ha caído, y está para más. Pues bienvenida al programa, y bueno, un saludo a todas las madres Moyobambinas en este día muy especial. Gracias, Emilio, primeramente por la invitación a tu programa. Un saludo a todas las madres en este día, y a todas las madres, sobre todo de Moyobambinas y de la región San Martín. Bueno, sobre tu pregunta, es un reto muy difícil, pero lo tengo que hacer. Claro. Demostrar, no por ser mamá coraje, sino simplemente porque tengo tres bellos hijos que sacar adelante. Tres niños, sé que han venido fruto del amor, tú me conoces de años, un amor desde los 17 años con Juan, y realmente con él hemos tenido metas, objetivos, que seguramente el Señor lo quiso llevar por algo. Y como siempre yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me quitó? ¿Por qué se fue? Siempre me pregunto, pero dice que no se pregunta por qué, sino para qué. Hay, habrá un parque en esa vida, y mi reto es seguir adelante y hacer profesionales a mis tres hijos. Qué bien, me alegra mucho que lo digas con esa firmeza y con esa valentía, que no hay, creo, palabras que se atajen. Y eso es muy bueno, creo que los golpes hacen que uno aprenda y demuestre que está hecho de buena manera. Y tú lo has demostrado hoy como madre, y estoy seguro que tienes unos hijos maravillosos que te admiran tanto y son tus admiradores número uno. Sí, gracias a Dios, Emilio, dentro de mi matrimonio, Juan, como tú dices, es el pilar de mi matrimonio. Un hombre muy carismático, un hombre humilde, sencillo, que tú sabes, se ha dado con todo el mundo, con el rico, con el pobre, y ha sido así mi marido. Y creo que les digo eso a mis hijos, quizás la enseñanza que él ha dejado, los valores que él ha criado, que él ha enseñado a mis hijos, y más que todo la responsabilidad en el estudio. Que eso yo doy gracias a Dios, porque Juan ha sido un hombre de que ha inculcado eso a mis tres hijos. Y eso creo que ahora yo lo veo reflejado en los dos primeros. En la chiquita también, que está en cuarto de media, ¿no? Y en los dos primeros que tengo, sabes, una hija que está estudiando Derecho y mi otro hijo Medicina. Que van ahí adelante, ¿no? No hay mejor regalo, creo yo, y esto es bueno que le escuchen a aquellos hijos que están, digamos, a tener plena de edad, están en el colegio preparándose para postular a la universidad. Que no hay mejor regalo, mejor compensación para una madre, el éxito de los hijos que sean académicos y que al final sean buenos profesionales y que sirvan a su sociedad. Y esta enseñanza lo dejó papá y mamá, está ahí constante, ¿no? Está detrás, no descuida eso. Sí, Emilio, estoy ahí atrás de ellos constantemente, inculcándoles que sigan adelante. Que, como le digo, por más, si tu hijo va a ser un zapatero o tu hijo va a ser, que sea bueno, que sea el primero, que sea el mejor en eso. Eso es lo que siempre he dicho a mis hijos, ¿no? Y siempre que conserven su humildad y su sencillez, que eso es lo mejor en una persona, que eso es lo mejor en lo que se valora a uno, ¿no? Es así como tú, por ejemplo, joven emprendedor, estás apostando por Moyo Bamba. Y eso quisiera que algún día uno de mis hijos regrese a su pueblo, a hacer algo por su pueblo, a hacer algo por la sociedad, por lo que tanto la sociedad también le brinda, abrirse en distintos campos y lograrse, ¿no? Claro. Ese es mi objetivo y mi meta, pues, que quiero y deseo algún día, ¿no? Bueno, muy aparte de llevar, de estar en cuidado con los hijos, ahora que hay al teléfono a cada momento, estar conversando con ellos, comunicándose constantemente, pero también en Moyo Bamba llevas, diriges como gerente de un hospedaje en Moyo Bamba, que el hospedaje en Moyo Bamba ya valga la redundancia, y que está yendo bien, va mejorando y no le faltan, pues, sus visitantes, y eso es muy bueno. Y tú estás ahí al frente, ¿y cómo lleva esa labor de estar al frente de una empresa? Los hijos, prácticamente dividida la familia, bueno, pero por razones de estudio, hijos en Lima y acá parte de la familia también, la hija, ¿cómo comparte esa labor? Pero, ¿cómo es eso de una madre, en este caso, como Janet? Bueno, como te digo, Emilio, primeramente, dando gracias a Dios, que me dé el día a día la salud, que me dé el día al día las ganas de seguir adelante, las ganas de seguir trabajando. Hemos formado, bueno, la empresa, como tú dices, Hospedaje de Moyo Bamba, que la hemos empezado de poco a poco. Mi objetivo es grande, hacer muchas cosas más, dar al progreso de Moyo Bamba con un gronito de arena, impulsar al desarrollo de nuestro pueblo, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco voy creciendo y gracias a Dios que ya en el hospedaje de Moyo Bamba se ganó una pequeña clientela, tengo mi cartera de clientes que no me abandonan, que están ahí conmigo. Y el trato, más que todo, ¿no? Que hay que tener el trato, yo quiero que mi pasajero cuando llegue al hospedaje se sienta como en casa. Claro. Que se sienta feliz, se sienta contento, darle todas las facilidades, eso es mi objetivo. Y eso, como les digo a los chicos que trabajan conmigo, darle al pasajero, el pasajero o el cliente siempre tiene la razón. Y ser corteses, amables con ellos, ¿no? Porque prácticamente de ellos es nuestro sustento y el pan de cada día. Y hacer de que el turismo de Moyo Bamba progrese a mostrar todo lo que tenemos en nuestro pueblo, en la región San Martín, en el Alto Mayo, para que nuestro Moyo Bamba y la región San Martín sacan adelante. Muy bien. Janet, mira que en todo este tiempo has demostrado siempre no desmayar y has seguido y sigues caminando firme. Eso me demuestra de que las madres como tú, las madres como tenemos acá al frente y como nos están viendo por el canal, pues van a ver ustedes el reflejo de esa madre luchadora que no desmaya y que las adversidades no hacen de que uno caiga, ¿no? Siga adelante. Yo quiero felicitarte y agradecerte por estar acá y antes de irnos a la despedida, en tu presencia quiero hacer algunos presentes a tu mamá, pero después de la pausa, en esta breve conversación que hemos tenido en esta hora de la noche, en Zona Vib de Sábado en la noche, y agradecerte nuevamente por tu gentil presencia. Ya, Billy. Gracias. Nos vamos a una pausa y continuamos más con Zona Vib de Sábado en la noche por EIR TV Canal 16 por Calemundo. Señal Diferente Televisión.